Es uno de los tres triops franceses, que son como tres hackers, que se ven de repente involucrados en toda la trama que tienen Elaya y Sasa Wood. Y Sasa Wood, no, Sasa Wood. Me encanta llamarlos Elaya y Sasa, me da como un paque como el tour más. Y bueno, él es el líder de los tres triops y mi personaje es uno de los que sigue sus órdenes, porque él es el que más o menos sigue... él es el que se encarga un poco de darnos las directrices para que nuestra trama con el resto de la trama vaya avanzando. Yo creo que es algo que se inventó Nacho para hacer que la trama no solo convergiera en los tres personajes, que son Sasa Gray, Elaya, Wood y Nail Maskell, sino no concentrar todo ahí y tener una especie de vía de escape para poder hacer que la trama avanzara o se saliera de ella y volver a ella a través de los tríos. No sé si era esa su idea. Bien, luego viendo la peli me he dado cuenta de eso. Es como airear un poco la trama, no cerrar tanto la trama en esos tres personajes principales y tener la posibilidad durante gran parte de la película, porque estamos nosotros, la verdad, es que tenemos nuestro papelito, pues hacer como otra capa de acción a través de estos tres personajes que son como tres grandes frikis, yo odio la palabra frikis, pero bueno, como bien se dice en la peli, si Nevada o Elaya es el primero, pues nosotros estamos close seconds. Close seconds. Y él como líder debería hablar más del rol de los tríos. A nivel del rol de tríos, bueno, yo miro siempre los personajes desde el punto de vista del personaje, no miro lo demás, lo que ocurre alrededor, además en este loco guión no había casi la capacidad de absorber todo lo que está ocurriendo alrededor. Lo que sí puedo decir de Pierre es que es un, bueno, en inglés, tú puedes usar la palabra nerd, pero yo prefiero la palabra geek, porque es lo que es en el fondo, yo creo, es un poco ese hacker que se cree que escapa de más de lo que de verdad puede acaparar y entonces ya acaba por destruir el grupo y por liquidar a Nevada desde su punto de vista. Es curioso, pero es como un protagonista secreto de la peli, porque es el que tiene arco realmente. O sea, al medida que avanza la película, hay personajes inicialmente emocionales que no tienen tanta emoción como parecía, que son como más abstractos o más artificiales, y el tuyo, por ejemplo, de la peli al final, tiene un final ahí... Bueno, sí, tiene el total de como... Tiene una despedida. Empieza con una emoción, con una sobreexcitación casi, porque de quién está hablando y acaba, pues, para él... Mira, para los spoilers. Es cierto, de una forma un poquito distinta como empieza, pero es con un arco, así que... ¿Y por lo demás, no sé? Pues nada, yo dentro de la locura de Open Windows, yo creo que mi personaje es como el que tiene aún... Está dentro de la parte que tiene una narrativa más audiovisual que conocemos todos y tal, no es esto que vayas tanto... Aunque luego sí tiene una parte que tiene también dentro de estas ventas que se emergen y sí, yo pienso que era lo más cinematográfico, así, como más convencional dentro de tal y... O sea, tu parte es la que encierra un poco el momento que es el mensaje de la película, que es Stop Thinking. Es un poco la... Es asa con el mensaje del espectador, ¿no? Tostuar, que es como metáfora del espectador, que tienes que dejar de pensar para que los bichos no te coman la cabeza. Pues yo, hombre, estoy emocionadísimo con el trabajo de ellos. Desde un principio quisimos que la película tuviese como... asasa como elemento central, como un elemento femenino central, casi en el centro literal de la pantalla, está en el centro mismo la pantalla a la mayor parte de las veces, y que fuese una especie como de... el resto como una especie como de remolino masculino que lo rodease por todas partes, ¿no? En diferentes sentidos, ¿no? Pues la relación contigo es como muy cruda, muy directa, muy emocional, o la iconica es ambivalente, como ustedes apenas tienen relación, pero así sois como tíos que van... no sois fans de otro personaje, no de ella esta vez, pero no sois fans de otro, y necesitaba, pues eso, presencias que tuviesen... Yo creo que tú sí que de alguna manera representas el... pues eso, una figura de macho alfa que determina su vida en la primera parte de la película, es la dominación masculina en el sentido más tradicional, pero luego sí que necesitaba que después fuesen personajes como ellos que fuesen tíos más... con una fragilidad próxima a la de Laia y que no fuesen tampoco... no representanse la masculinidad opresora del villano, ¿no? Y que fuesen como más... motores pipufos, ¿no? En la ventana. Y luego, aparte, la parte de los hackers es para mí la más delicada y casi la más... hablando en términos de puramente representación, la más difícil de hacer convincente porque los hackers son de esas cosas que son horribles de representar en pantalla. A ver qué hay que... O sea, ¿no? Además son cosas que suelen envejecer muy rápido. Ahora mismo ves Matrix y ves los hackers que hay en esas películas que hablan al suelo, ¿no? Que son todos como góticos, con la raya del ojo pintada y entonces, claro... ¿Por qué decidiste que fueran franceses? Para que fuera de día. ¿No? Y de repente subo que sería... Bueno, ese tema tiene gracia porque, claro, en el caso de Adam, que este tío es una especie como de monstruo inabacable, tuvo que aprenderse, por circunstancias del castro y tal, tuvo que aprenderse el texto en tiempo récord. Es algo inconcebible. A mí me dolía verle soltar las frases. Es un dolor real. Estábamos todos un poco intentando como abrazarte desde todos los blancos porque estabas pasándolas bastante carutas y tenías que hacerlo todo en inglés con un acento francés. No, pero eso tengo como... Bueno, te has suelto porque el idioma lo domino, ¿no? El francés ya tienes que... Ya, ya, pues tú dominas un idioma con acento de otro, que ya me parece una cosa, algo que después convenció a los comportadores franceses, o sea, que no es que después el tío haya que trabajar el doblaje y tal, que no, 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 él no está doblado, él no está doblado al castellano, sí, evidentemente, pero en inglés es él hablando en inglés con un acento francés. Además, con un acento francés suavizado respecto a una primera propuesta que se hizo. El trabajo de este tío es como... Te hace un poco pequeño como director porque en realidad como director no es virtuoso de nada. El virtuosismo de un director es una gente virtuosa. Entonces, claro, el trabajo que ha hecho Adam me parece delicadísimo y encima con un grado como de dermatismo y comicidad, ¿no? En diferentes momentos. O sea, yo creo que es como, no sé... Más de esas veces que en el robaje no estás viendo comedia por ningún lado, ¿no? Y luego realmente sí que había... El otro día había gente que se... No, el sufrimiento de una persona es lo que hace. Cuando el espectador lo ve y cómo sufre uno es lo que le trae ese punto de humor. Sí, pero sí. Y pierdo pasa tan caliente. Es que algo de... No recuerdo que Nacho quisiera imprimir nada de comedia a los hackers. Bueno, no lo dije. No, no lo dije, pero bueno. Pero hay momentos de... Cuando os quité las gafas estas absurdas que no tienen ninguna base real. Entonces, ahora se las tiene que quitar al otro empanado que ni siquiera se las quita, se las tiene que quitar personalmente. Y luego, aparte, era muy delicado porque, claro, están pasando cosas en el resto de la película que yo he necesitado alguna manera desdramatizar para que la película no se me fuera. Pero tampoco demasiado para que la película perdiese el respeto a lo que está contando. O sea, que era como... La segunda mitad de la película sí que de alguna manera le dais como un poco como de cemento a una situación que está a punto de quedarse por todos lados. ¿Os habéis visto doblados? Ya. Yo fui ayer a verla a Parque Sur con mi señora madre en el programa. ¿Y qué tal? ¿Os habéis visto doblados? Sí, es como de doblados. Sí, sí, sí. Yo no lo puedo doblados. Sí. Ahora hablando en ser de aquí, ¿no? Entonces, hablar en inglés en una película para que luego te doblen al castellano. Yo no he visto un viaje a ninguna parte, ¿no? ¿Y en tu parte, Jaime, trabajando con Areceis de frente, tuvieses algún ataque de risa? Sí, 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 pero ya lo he hecho primero. Es maquita habitual, ¿eh? El nombre era como era el nombre de your family. El nombre de your family, el nombre de your family. Claro, tenía un sentido. Cuando rodamos a parte vuestra de Dark Sky, yo estaba como recuperando el plazo de rodar porque era como, ¿puedo hacer un plazo de detalle de una bola? Y puedo hacer un plano corto y puedo contar las cosas como alegremente, ¿no? La película somete una presión muy fuerte. Claro, toda la película yo estaba sometida a la presión de no poder contar las cosas como se cuenta en las demás películas, ¿no? Entonces, está toda la película vista como atrás de un agujero. Entonces, hay momentos de la película que en una película normal, creo que todos sabríamos cómo filmar para que fuese como convincente y tal y cual. Y aquí, sin embargo, estamos como mirando a través de un agujerito y tenemos que también confiar un poco en que el espectador diga, vale, pues sí, estoy mirando. Es como ver misión imposible a través del ojo de una cerradura, ¿no? En vez de estar aquí al lado de, ¿no? En vez de estar aquí al lado cuando se quita la máscara Tom Cruise, lo estamos viendo así, ¿no? A través de un agujerito. Y en ese sentido, la película, claro, es una prisión absoluta. Es la parte de Dark Sky era como de lo que era. Carlos a veces le pegaba todo, el traje este de igual era. Sí, Carlos a veces ya le tiene un don también. Sí, sí, sí. Yo creo que a Carlos a veces le... Tiene un don para la comedia que creo que es un poco más producente para él. O sea, tú pones a Carlos a veces de repente en un fotograma de la lista de cine y la gente se partía el culo. No, lo tengo que comprobar. Y es que cuando, por ejemplo, cuando vi ese terrestre en Estados Unidos, donde él no era conocido, donde él no tenía ese eco, esa trayectoria que todos sabemos que tiene, pues claro, a veces era... Era entre las veces en plano y la gente se partía el culo como aquí en España. O sea, hay algo ahí en el que... Yo, uno de mis grandes retos va a ser el de hacer, cuando a veces la gata es o el tejado de zinc, o alguna cosa, o no sé. O sea, un trambi llamado de zinc, ¿no? Sí, un trambi llamado de zinc, ¿no? Y que no sería mi guión. Eso para mí es un reto como director interesante. Creo que es lo siguiente que voy a hacer después de esta... Después del musical, Nacho, después del musical. ¿Musical? ¿Cómo musical? ¿No tenías preparado un musical como siguiente película? Bueno, bueno... Más tensas en material. Yo creo que sí, yo creo que si la cosa remonte y arrasamos entre aquí, me van a dejar hacer un musical. Hombre, sí, sí. ¿Queréis ser un musical como Supercrux? Nada, es la gente de ver, o sea, el que no estoy en cuenta es que... Es una peli de estudio. Todos sabéis que algún guionista, o un director como Edgar Wright, que es un tío que hace películas de estudio, es un director al que todos amamos y que hace películas que nos gustan a todos, pero bueno, se le cae el hombre hormiga, estando el rodaje empezado. Entonces, claro, aunque el proyecto está como bien situado y tenemos muchas... Maki y yo estamos con mucha Fenel, ahí entramos en el mundo de los estudios, que puede suceder o no. Entonces, la película está ahí, estamos esperando que se solidifique, pero un castillo tengo que escribir otra cosa y tengo que preparar otra cosa. Lo que es posible. Lugar Hs. Eso ya está hecho, eso ya está hecho. Eso lo veréis este año en algún festival. Espero que lo veréis en Sitges o en la semana de torre de Donosti. Siempre pillan las películas de UBHS, no sé si las conocéis, si sabéis qué es esto. La tercera entrada de UBHS. Creo que sí, creo que va a estar este año aquí. Espero que os molen. Es lo último que he hecho y estoy muy contento. ¿Cuáles son vuestros últimos proyectos? Contarnos, aprovechando el libro de esta pregunta. ¿En qué estáis? Bueno, yo acabo. Ya ha salido un corto que rodeo con Estibar de Abelondo, director de Ignacio Tatay, que llama Mano a Mano. Todo transcurre en un autobús, un chico también un poquito distinto y luego otros cortos. Un hibernation, también películas propias extrañas, que tuvo cortos recorridos en cine y bueno, de aquí le mando un saludo al falletido Manolo González. Un poco más. Yo acabo de grabar una película en Barcelona que se llama Sodoquímica con Alfonso Albacete y muy chula, y con Alejo Sabores y tal, no lo he pasado bien. Y haciendo de rey. Haciendo de rey, hay blocas, tubertías y tal, que divertido. Pues ya has pasado de que te lo sensuaba del dominante. No, no es rey. ¿Y como que O'Fantasma 2 no va a ver? No, no, no. Que Javi, además Javi va a poner que... Pues sí, Javi está con Atleto. Está con Atleto, Javi, ¿no? Sí, sí. O que O'Fantasma 2 no va a ver. Sí, sí, pero yo creo que la 1 era el Club de los 5, que se llamó aquí, sería la primera parte, la segunda sería con nosotros, o algo así. Esta sería más increíble, la peli, vamos. Es divertida, es muy divertida. Daniel, ¿qué andás tú? Yo, bueno, yo he terminado el mes pasado un papel también pequeño en la peli de Manuela Moreno, la primera, que puse en Atleto. la estroma. Y sí, con Atleto. Sí, pues todo. y ahora, ahora en julio estoy haciendo algún capítulo para el príncipe y para hacer la cita se lo tome y pues tengo una hostia en moto el otro día en el principio con una scooter y dice que no quería especialista y me caí de la moto a estos aquí. Y luego en el otoño pues una cosa en teatro que estamos preparando que puede ser muy interesante con gente que han ido a gusto con Javi Botet y la bispareja y gente con la que me apetece. ¿Los 315 millones de cortos que hagas de aquí en la que acaba el año? Pues yo voy a macho, hubo un momento en que dije... Sí, porque tú tienes un récord, ¿no? Debo tenerlo, no lo sé, estamos entre yo y Luis Callejo. Pero sí, pero llevo un momento en que dije stop. Stop. De momento y llevo como un añito parado de cortos en algo, por favor. Porque es que realmente si me hubieran dado un euro por cada corto que he hecho me hubiera rentabilizado mucho mi carrera, pero no. Pero vale, los cortos me han dado cosas preciosas. Por ejemplo, conozco a gente como Nacho y gente a la que ha mirado mucho que la voy a llamar amiga. Así que... Sí, quería preguntaros cómo os habéis documentado. ¿Alguna influencia de otras películas que habéis visto para sacar ideas? Más de la realidad de otras películas. que habéis consultado para ambientar? Lo que pasa que es que el gran dilema a la hora de retratar este mundo, el mundo de los hackers, de informática y es que si lo haces en una película como esta que es tan movida y tan cinética y se mueve tanto a tal velocidad, no puedes retratar un mundo real, un mundo que no es nada cinético, no es nada cinematográfico. Entonces tienes que tirar casi como de... con un lenguaje muy accesible, muy común y casi contar con su corporalidad de igual manera como si estuviese retratando a tres tipos trabajando en un andamio en una obra. O sea que tienes que hacerlo todo muy físico y tienes que hacerlo todo muy dinámico entonces a partir de ahí no cabe sitio para todo aquello que te puede dar la documentación más en algunos detalles o algunos guiños concretos que hemos metido por ahí. Pero vamos, intentamos que la ventana que muestra ellos sea tan cinematográfica como la de cualquier otra ventana. O sea que ahí no lo trabajamos tanto. Sí que intentamos también retratar para no hacer algo muy ridículo en el sentido de que a veces cuando se habla de hackers estamos imaginando pues eso chicos con gafas malolientes ¿no? O chicos con cresta gótica y la red del ojo ¿no? Que es que son dos son dos tópicos dos clichés a los que nos vemos tan asociados ¿no? El chico con gafas tecleando totalmente abstraído y el y a la estrella de rock con un ordenador delante que buscar un término medio algo que fuese muy accesible y muy humano pues era Me gusta mucho porque además hay una parte en la película en la que se habla de varios hackers que han cometido ¿no? En el caso de un crimen y las fotos que salen de los supuestos hackers son gente narraque que no tiene nada que ver con esa idea de friki con gafas y tal ¿no? Sí, sí, están buenos Sí, sí, están buenos Están buenos y la otra parte la parte normalmente cuando diriges tu propio guión es más fácil porque mientras estás escribiendo piensas en planos y tal pero aquí tiene que haberse un dolor de cabeza desde el mismo momento que empezaste en escribir tanto la planificación tanto la parte técnica que supongo te habrán asesorado la parte tecnológica es decir, bueno toda esta parte Claro, yo cada vez que escribo un guión intento forzar el que sea una lectura divertida o que intente anticipar lo divertida que quiera yo que sea la película pero en este caso era imposible el guión era una pesadilla era una pesadilla porque cuanto más explicaba cómo y por qué se abría cada ventana y de alguna manera estaba completando la narrativa de la película porque no dejaba de estar explicando lo que pasaba en la película aún cometiendo esa especie de norma irrevocable del libro literario que es nunca hablar de la cámara en este caso tiene que hablar de la cámara tiene que hablar de la ventana que se abre aquí la ventana que se abre allá el hecho de que aquí veamos a un tipo en primer plano que aquí veamos una habitación y tres tipos con gafas